¡Acianta! 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 Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! El amor bolivianita es como una cancioncita Y esto te digo cantando con el corazón en la mano Y esto te digo cantando con el corazón en la mano El amor interesado nunca, nunca enamorado El amor interesado nunca, nunca enamorado Como las hojas de un árbol secando se derramaron Como las hojas de un árbol secando se derramaron ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! El amor bolivianita es como una cancioncita El amor bolivianita es como una cancioncita Y esto te digo cantando con el corazón en la mano Y esto te digo cantando con el corazón en la mano El amor interesado nunca, nunca enamorado El amor interesado nunca, nunca enamorado Como las hojas de un árbol secando se derramaron Como las hojas de un árbol secando se derramaron ¡Oh, my God! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Mi rio Bamba es tierra linda sin igual, mi rio Bamba es tierra linda sin igual, donde reina el chimborazo en el altar, donde reina el chimborazo en el altar, donde reina el chimborazo en el altar. Música Son tan lindas las cholitas y tan bueno el rondador, son tan lindas las cholitas y tan bueno el rondador, es por eso que el rio Bamba es lo mejor, es por eso que el rio Bamba es lo mejor, las furtanas de los andes y señor, donde reina el chimborazo en el altar. Música 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 No sé cuándo yo moriré Delicious Una salvación Una salvación Una salvación Camila, chayo, yaita, camila Wakanaya, chayo, wakanaya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.